¡Hola, muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Aquí un día más en vuestras pantallas, comentando un comentario en vivo de Modern Warfare 2 en Duero por Equipos. Soy ÓscarMV11 y bueno, vamos a comentar esta cacho partidaca que yo creo que va a ser, ya que tengo el Harrier, el apoyo y la nuclear. Y estoy muy confiado en que me voy a sacar la nuclear, así que podemos, tú puedes, nosotros podemos. Vamos a ver, ya ha volado una mocha. Estarán reapareciendo aquí a la izquierda, ¿qué te apuestas? Pues no, pues aquí atrás entonces. Tampoco. Si no están reapareciendo aquí, están reapareciendo al fondo entonces. Puse que donde más gente hay aquí, que raro. Y ahí están, allá, allá, allá. Joder, dronco, madre mía. Mira, yo me voy de allí, ¿qué le paso? El sniper ese. Vale, bien, bien. Ya hayamos tren, nos faltan cuatro para los Harriers. Vamos, al poder. Uy, he tenido que acuchear como último recurso, porque venía embalado ese tío. No, no, no. No. Madre mía. Me ha jodido. No. 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 Me ha jodido el apoyo. No. 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 Me ha jodido. Va a venir por aquí. Bueno, me voy a mover, que esto es muy decamperuzo. Vamos a ver, venimos por aquí. Nos escondemos en un momento de recargar. Seguimos. Vamos a por los Harriers. Bueno, vamos. Bueno, ya la nuclear va a estar un poco chunga, pero bueno. De acuerdo. Se intenta. Se intentará. Ya imposible, pero bueno, de acuerdo. Seguimos matando. Seguimos matando. Vamos. 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 Vamos a una cachopartida. Qué pena que no me haya sacado la nuclear. Qué pena. Pero bueno, da igual. Me gusta matar a Giri. Me gusta. Me gusta traeros muy Warfare 2. Me gusta. Esto de comentar en vivo es la hostia. Me encanta. Bueno, seguimos. Seguimos. ¿Dónde está la peña? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por aquí detrás. Ya verás. Ya verás. Ya verás. Hostia. Me ha matado. Me ha matado. No pasa nada. No pasa nada, chavales. Quede como quede. Voy a subir esta partida. Me apetece. Nos apetece. ¿Te apetece verme Warfare 2? Pues yo te la subo. Y ahora están reapareciendo. Pues ni puta idea. Pero bueno. Yo voy a dar mi lío. Yo me despisto. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Voy a sacar mi A12. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero liar la parda. Vamos, vamos. ¿Dónde están? Bien, 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 bien. Venga, aquí quiero quedar 21. ¡No! Bueno, 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 bueno. Vamos, por lo menos, hacerme la baja definitiva. Por favor. Dejadme la baja definitiva. Dejadmela. Quiero hacer la baja definitiva. Dejadmela. Da igual, voy a la locura. No. No, me habéis quitado la baja definitiva. No puede ser. Por favor. Por favor, tronco. No me puedes hacer esto. Bueno, espero que os haya gustado este like, comentario. Y si queréis más comentarios en vivo de World War, Call of Duty 4 o Mueve Warfare 2, dejádmelo en los comentarios. Y yo encantado lo haré. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.